En la media sesión, la tertulia económica. Tiempo ya para analizar todo lo que está sucediendo, para echar un vistazo a la actualidad económica y también política, y para comentarlo con los expertos. Hoy nos acompaña Iván Campuzano, economista. Iván, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Y un placer recibir por primera vez a Hugo Pereira, junto al director en Periodista Digital. Hugo, espero que la experiencia sea buena, bienvenido. Eso seguro, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, empezamos con el asunto del día. Rueda de prensa por sorpresa esta mañana convocada con urgencia por parte de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez y Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, en la que nos han contado que los teléfonos de Pedro Sánchez y de Margarita Robles, la titular de Defensa, fueron infectados en 2021 con el software Pegasus, que permite acceder al contenido de los terminales. ¿Qué consecuencias puede tener esta acción o puede haber tenido, porque ya se produjo esa infección de los teléfonos el año pasado? ¿Se puede poner de alguna manera en riesgo o ha podido estar en riesgo la seguridad nacional? Nadie está a salvo, Hugo. Nadie está a salvo y esto, desde luego, es una cuestión de seguridad muy importante. Yo creo, sinceramente, que no fue desde el ámbito interno, desde el ámbito nacional, ese espionaje. Como decía antes, Iván, el CNI se rige por una ley orgánica, todas las operaciones de espionaje, las operaciones que lleva a cabo el Centro Nacional de Inteligencia, pues tienen que estar supeditadas y avaladas judicialmente por el Tribunal Supremo. Es decir, así es como funciona el CNI en España. Sí que es cierto que en la época de San Roldán, pues habíamos visto una actuación bastante poco comedida o bastante ilegal, mejor dicho, por parte del CNI. Pero, desde luego, ahora la situación no es esta. Hay expertos, hay técnicos, hay administrativos, hay agentes muy buenos dentro del CNI. Desde luego, esto lo que abre es un problema, sobre todo, diplomático. Nosotros, la opinión pública, los periodistas, los economistas, no sabemos quién llevó a cabo de momento ese espionaje, pero el gobierno sí que lo sabe, el CNI sí que lo sabe. De hecho, sabe hasta incluso la cantidad de gigas que fueron extraídos por parte de quien os espió. Yo creo que abre un problema de diplomático, sinceramente, aparte de un problema de seguridad nacional. No sabemos tampoco nosotros, la opinión pública, qué se extrajo de esos móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles, pero, desde luego, puede haber información sensible. Todo está sujeto a la ley de secretos oficiales, con lo cual, entiendo que, de esto y más, hablará también esa comisión de secretos oficiales, que ya está convocada en el Congreso de los Diputados, en la que va a acceder, entre otros, Bildu y RC. Y aquí también, claro, hay muchas incógnitas y muchas casualidades al mismo tiempo. Recordemos que, antes hablábamos de que el espionaje es común. Bueno, pues, aquí en España también hubo espionaje por parte de los independentistas. O sea, Mas, Fusdemont, Torra, Aragonés, también han espiado los teléfonos móviles de políticos y periodistas usando el programa italiano RCS 9 Galileo. No es el Pegasus, pero aquí en España ya se dio ese espionaje, por desgracia. Es decir, estamos en un momento en el que existe espionaje, eso es más que evidente, existió, como estaba contando antes, existe y existirá, pero lo más preocupante es que, prácticamente, no nos demos cuenta de que existe este espionaje hasta que llevan a cabo investigaciones más en profundidad como la que llevó a cabo en estos últimos días el Centro Nacional Criptológico, que fue a raíz de ese informe técnico por el cual se descubrió que, efectivamente, habían sido espiados los móviles del presidente del gobierno, que no es de mi tía abuela, no, es del presidente del gobierno de España. Yo espero que esto no sea de más propaganda, porque también puede ser decir que se hubieran dado cuenta con anterioridad y que lo hayan dicho a la opinión pública en estos momentos. Que también puede ser que, proveniendo de este gobierno, en donde, bueno, pues el relato, en donde el marketing político, pues es muy importante, yo no niego que se diera ese espionaje. Yo estoy convencido de que sí que se dio, y estoy convencido también que el CNI y el gobierno saben quién llevó a cabo ese espionaje. Lo que también puede haber pasado es que se supiera ya meses atrás y que justo saliera en este contexto, en el contexto en el que a Pedro Sánchez le conviene, al gobierno le conviene desviar la atención de esa comisión de secretos oficiales, le conviene, digamos, estar a bien con sus socios independentistas. Recordemos que hasta Puigdemont, bueno, pues le dijo, oye, lo siento mucho. Se compadeció de Pedro Sánchez en estas últimas horas. Con lo cual, hay muchas incógnitas por delante, hay muchas dudas. Entiendo que esas respuestas las tiene el CNI y que entiendo que tampoco las puede decir, pues, a ley de secretos oficiales, pero veremos en qué acaba esto. Pues ya veremos de momento. Feijó, el líder del Partido Popular, ha dicho que es una casualidad política no menor. A ver en qué queda.